Hola, no estoy en casa, deja tu mensaje Hola, sé que no es el momento y disculpa que te lo diga pero Actualmente, me acuerdo de cada momento que vivimos Aunque ahora son solo recuerdos, no los saco ni de mi mente Ni de mi corazón, siento que no fue la manera en que vieron acabar esos instantes Muy lindos por cierto, instante que no llevaba a loco Momentos que ahora se convierten en recuerdos que hace que uno alucine el pasar de todo ese tiempo Deseo tocarte y besarte en cada instante, deseo mirarte y hablarte en cada instante Cuando detengo es con eso que alucino, pero me despierto, eso lo sueño en niño Momentos divinos que vivimos tú y yo, nos alejamos del mundo, sobra mi imaginación No había monotonía, nada más el día a día Sustamos cada instante de toda esa pasión Nos llenamos de placer, de amor y ternura, los dos por cada uno cometíamos locura Tú eras mi tortura, yo era el tortugato, yo era tu pasión porque era un desalmato Habita ya, vámonos los dos, una relación fugaz que no tenía momentos Ninguno de los dos quería que ese ser inocente le ajuntara algún cuento Yo tampoco quise, tú me comprendiste, no existía el amor Ay, no sé qué pasó, pero cada instante yo también lo recuerdo Es que hasta hoy están en mí Y mira, están en mí Recuerdo claramente tú y yo A ti No sé qué pasó También se te vienen esos recuerdos a la mente Que los recuerdos están en mi mente Porque los momentos están muy creyentes Esos instantes Momentos que ahora se convierten en instantes Que hace que uno alucine el pasado pa' pensarte Momentos que ahora se convierten en instantes Que hace que uno alucine el pasado pa' pensarte Los dos andábamos por un camino estrecho Hablábamos de amor y no existía hecho Pero si eso realmente no existía Porque aparecieron todos esos recuerdos Hablábamos de amor y no Una relación fugaz que no tenía momentos Ninguno de los dos quería que ese ser inocente le ajuntara algún cuento Yo tampoco quise, tú me comprendiste, no existía el amor Ay, no sé qué pasó, pero cada instante yo también lo recuerdo Si tú crees que no te vas a enamorar No juegues con fuego Porque te puedes quemar Esto es La canción del amor Ha, 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 ha The criminal music No juegues con fuego No juegues con fuego No juegues con fuego No juegues con fuego No juegues con fuego